Yo vivía en el desatino No era claro mi destino Era un barco a la deriva Sin timón Mi corazón era una piedra Que vivía en el resquemo Hasta que llegó Jesús Me enseñó que el amor en la luz Que no hay tinieblas ni existe temor Cuando tú tienes tu propio sol Hasta que llegó Jesús Y me enseñó a adorar al Señor Que en la noche no existe temor Cuando tú tienes tu propio sol En el corazón Tú que vives el desacierto Confundido en el desierto Que has perdido en el póker La ilusión Que vendiste por el vicio Tu farol Que caíste En la gran desolación Deja que llegue Jesús Deja que entre en tu corazón Deja que entre a sanar Tu dolor Tu dolor Prende tu propia llama de amor Deja que llegue Jesús Jesús Ilumínate tu derredor Llénate de ternura Llénate de ternura y amor Llénate de ternura y amor Llénate de ternura y amor Prende tu propia llama Tu propio sol Deja Jesús Dentro de ti Y gloria a Dios Dentro de ti